Buenos días a todos y a todas, siendo las 10 de la mañana con 45 minutos del día 23 de enero del 2024, se da inicio a la sesión número 25 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Beatriz, para que tome lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, Presidente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Le informo, Presidente, que se encuentran ocho de nueve días. Muchas gracias, regidora. Existiendo coro, se declara abierta la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen, y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretario, que le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 003-2024, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar, discutir y en su caso aprobar las bases para llevar a cabo la licitación para los juegos mecánicos que se contratarán en el marco de la Feria Tepa Abril dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, mediante el oficio 4-2024, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar y discutir y en su caso aprobar la propuesta de los costos de ingreso al núcleo de la feria y la propuesta del costo del ingreso al estacionamiento durante el marco de la Feria Tepa Abril dos mil veinticuatro, que se llevará a cabo del domingo catorce de abril al cinco de mayo del presente año. Costo del ingreso de la feria, niños veinte pesos, adultos cincuenta. Costo del ingreso al estacionamiento, setenta pesos. Nota, se propone para que para los niños, para que los niños tengan entrada gratuita al núcleo de la feria los días lunes quince, martes dieciséis y martes treinta de abril del presente año. Se propone que los ciudadanos en general tengan la entrada gratuita al núcleo de la feria los días quince, martes quince, lunes quince, martes dieciséis y miércoles diecisiete de abril del presente año. Cabe mencionar que el ingreso al núcleo de la feria incluye las atracciones de los juegos mecánicos, funciones de circo o atractivo, presentaciones de artista dentro de la explanada y participación al sorteo de la rifa de un coche del año. Punto número cinco, mediante el oficio número cero cero cinco dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar, discutir y en su caso aprobar la propuesta de los costos de los espacios para puestos y expositores en el núcleo de la feria durante el marco de la feria de abril dos mil veinticuatro. La feria grande de los saltos, costo del espacio en el núcleo de la feria, el pabellón gastronómico de doce por doce metros cuadrados a un costado del palenque o a negociar la ubicación, cincuenta mil pesos. Zona comercial, la explanada local de cinco por cinco metros, doce mil pesos. La explanada área libre, metro cuadrado, cuatro mil pesos. Punto número seis, mediante el oficio cero cero seis dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar, discutir y en su caso aprobar la propuesta de los costos de la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la feria durante la feria de abril dos mil veinticuatro, que se llevará a cabo del domingo catorce de abril al cinco de mayo del presente año. Tienen una tablita donde se encuentran los bares sugeridos y los montos ahí. Para este año, dichas cantidades deberán cubrirse de la siguiente manera, cincuenta por ciento a más tardar el veintinueve de febrero del presente año, cincuenta por ciento a más tardar el treinta y uno de marzo del presente año. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido, levanten su mano, regidores. Si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprobó por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres. Mediante el oficio cero cero tres dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicitan analizar, discutir y en su caso aprobar las bases para llevar a cabo la licitación para los juegos mecánicos que se contratarán en el marco de la feria de febril dos mil veinticuatro. Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto es para aprobar las bases para la licitación de los juegos mecánicos. Por ahí les hice llegar a los regidores una hoja donde vienen las bases y que la propuesta está basada en dos millones con cien mil, masiva, perdón, con IVA incluido. Nos da las seis horas de servicio diarias, servicio de cuatro horas por la mañana del día martes 30 de abril, que es cuando llegan los, que es gratuito para los niños por la mañana. El seguro vigente para las atracciones, prácticamente es todo exactamente igual como se manejó el año pasado, solamente aumentó el costo de la inflación. Prácticamente es, pues sí, para subirlo a la licitación nada más, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre este punto. Cada año se maneja de la misma forma. Adelante, regidora. Muy buenos días, con su permiso. ¿Cuántos proveedores de juegos mecánicos hay? Precisamente para eso es la licitación, para ver cuántos son los que ofrecen sus servicios. Así es. Adelante. Buenos días, presidente. Contonencia y buenos días a todas y todos. Preguntar, de los dos millones y cien mil, si es lo mismo que se consideró en la propuesta de ingresos y egresos aprobada en la sesión anterior. No sé, no tengo el dato ni el documento a la mano, porque no sé si, creo que yo recordaba solamente dos millones y aquí son dos millones y cien, nada más es verificar si efectivamente son lo mismo que se contempló en el presupuesto, en el posible ingreso de la feria. Bien, si están de acuerdo en el uso de la voz al jefe de festividades, Elías, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Adelante, jefe. Muy buenos días, regidor, presidente de la comisión, y muy buenos días a ustedes también. Como lo menciona, regidor, así está contemplado. Si quieren ahorita, en un ratito más, podemos mostrarle en lo corto el presupuesto de ingresos y egresos. Y en la parte de juegos mecánicos, está contemplado el egreso de dos millones y cien mil. Sí, es cuanto. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, regidores. Bien, si lo ven, si lo ven ahí en aprobar este punto, me lo pudieran hacer levantando su mano, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Beatriz. Punto número cuatro, mediante oficio 004-2024, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta de los costos de ingreso al núcleo de la feria y la propuesta del costo al núcleo del estacionamiento. Durante el marco de la feria Tepa Abril 2024, que será llevada a cabo del domingo 14 de abril al 5 de mayo del presente año. El costo sugerido para el ingreso de los niños es de 20 pesos, el costo sugerido para adultos es de 50. El costo para el estacionamiento será de 70 pesos, el sugerido. Tiempo libre. Hay una nota, dice, se propone para que las y los niños tengan entrada gratuita al núcleo de la feria los días lunes 15, martes 16 y martes 30 de abril del presente año. Se propone que la ciudadanía en general tenga entrada gratuita al núcleo de la feria los días lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de abril del presente año. Cabe mencionar que el ingreso al núcleo de feria incluye las atracciones de los juegos mecánicos, funciones de circo o atractivo, presentaciones de artistas dentro de la explanada y participación al sorteo de la rifa de un coche del año. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bien, prácticamente comentarles, regidores, que los costos de las entradas al núcleo de feria van a quedar de la misma manera que el año pasado. Esto para no afectar el bolsillo de la ciudadanía y puedan todos disfrutar. Aunado a esto, lo único, bueno, vaya, que va a subir es el costo del estacionamiento, que estuvo en 60 pesos y subiría a 70 pesos, sube 10 pesos únicamente el costo por el estacionamiento. De la misma manera, para apoyar a que la mayoría de la gente y de los ciudadanos puedan asistir a la feria Tepa Abril y al núcleo de feria en específico y puedan disfrutar de todas las atracciones, de los juegos mecánicos y los artistas en la explanada, aparte de entrar a la rifa del auto, pues el 30 de abril, como ya se venía haciendo en diferentes años, es completamente gratuito para los niños. Y para la ciudadanía en general, ahora serán tres días, creo que anteriormente habían sido dos solamente, ahora será el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de abril. Como les digo, esto con la intención de que la mayoría pueda disfrutar de las atracciones del núcleo de feria y con esto también está entre la rifa. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o comentario, regidores. Bien, si lo ven a bien en aprobar el punto, que entraría a este como acuerdo, les pido levantar. Adelante, regidora Rosa Adriana. El día 30 de abril la entrada no es gratuita para los papás, solamente para los niños. Solamente para los niños porque es desde la mañana. Hay un show desde la mañana y los juegos mecánicos también son gratuitos. Bien, ¿alguna otra pregunta, regidores? Si lo ven a bien en aprobar el punto, les pido por favor, me lo manifiesten levantando su mano, regidores. Bien, se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, regidora Beatriz, por favor. Con su permiso. Punto número 5. Mediante el oficio 005-2024, suscrito por el licenciado Elías Omar González Percio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar, discutir y en su caso aprobar la propuesta de los costos de espacios para puestos y expositores en el núcleo de la feria durante el marco de la feria Tepabril 2024. La feria grande de los saltos. Los espacios tienen un costo en pabellón gastronómico de 12 por 12 metros cuadrados a un costado del palenque a negociar ubicación de 50 mil pesos. En la zona comercial, la explanada del local de 5 por 5 metros cuadrados en 12 mil pesos, la explanada área libre de metro cuadrado por 4 mil pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Subió 10 mil pesos, a diferencia del año pasado. En la explanada, que es el pasillo, que es básicamente comercial, subió mil pesos únicamente. Y en la explanada libre, que es ya donde están los juegos, etcétera, quedó prácticamente igual en 4 mil pesos. Básicamente eso es lo que ha subido, que es muy poco, pues, a diferencia del año anterior. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Adelante, regidora Rosa Adriana. Muchas gracias. ¿Cuántos espacios hay en el pabellón gastronómico? Adelante, jefe. Muy buenos días nuevamente. Respondiendo a su pregunta, regidora, en el pabellón gastronómico son cinco espacios. Comúnmente los tenemos ya ubicados. Son los que principalmente año con año le dan el voto de confianza al núcleo y son los que apoyamos y respaldamos para que nuevamente estén ahí. Entonces, son cinco espacios de 12 por 12, los más amplios. Y ahí continúan los espacios de 5 por 5 para taquerías o carnes asadas más pequeñas. Es cuánto. Gracias. Muchas gracias, Elías. Adelante, regidora Rebeca. Y sabemos también cuántos locales tenemos 5 por 5 y también en los de área libre, ¿hasta cuántos pueden ser colocados? Un número exacto. Hay que terminar el croquis del acomodo también, porque también ahí hay unas modificaciones, porque el área de ecodología nos plantó árboles este año. Entonces, tenemos que ver a veces los mismos expositores se quejan de que está el árbol en medio. Y entonces, ese espacio tenemos que ver si lo tenemos que poder reubicar o no. Y en la explanada del área libre, bueno, pues ahí sí hay bastante espacio en el cual poderlos acomodar cuando son metros lineales. De hecho, regidora, de comentarle, yo también estoy trabajando con la gente de proyectos de obras públicas, en donde me van a hacer el croquis. Y ya anteriormente se hacía muy rústicamente. Ahora ya lo vamos a hacer más, ahora sí que virtual, para más profesional, exactamente. Para, precisamente eso, yo era lo que quería, que quedaran exactamente cuántos espacios son, de un tamaño ya bien definido, no que uno se pasó con un poquito por el árbol, por esto. Entonces, sí lo estoy manejando de esa manera, por eso todavía no tenemos exactamente el dato de cuántos son, regidora. Adelante. Sí, yo creo que además, aunado a esto, nos ayuda un tema de seguridad, tener bien ubicados los espacios donde están y entradas y salidas, en el caso, entre un local y otro. Y otra pregunta en cuanto a los aumentos, porque sí es muy considerable, por ejemplo, en el tema del pabellón, 10 mil pesos, de aumento de un año a otro, preguntar cuál fue la consideración que se tomó o en base a qué se tomó para el aumento, un porcentaje, la inflación, qué criterio se tomó para determinar estos aumentos. Es cuanto. Adelante, Elías. Muchas gracias, regidor, muchas gracias por su pregunta, regidora. Bueno, sabemos que esto es una oferta y demanda dentro del núcleo, sabemos que los precios ahí se disparan en automático por ser una época importante de feria. El año pasado, de cómo hemos venido manejando el pabellón gastronómico, vemos la respuesta que implica también para ellos la venta. Sabemos que ellos se quedan hasta las 5 o 6 de la mañana teniendo que otorgar el servicio a toda la gente que se queda esta tarde. Entonces, hacemos la oferta en base a cómo se ha venido incrementando año con año. Por ejemplo, en el caso del metro cuadrado, el año pasado estaban a 2 mil y los subimos a 4 mil. Entonces, vimos también la respuesta a la ciudadanía de los expositores que se quejaron de demasiado del incremento. Entonces, a consideración del análisis, quisimos no aumentárselos a ellos porque ellos, digamos, que fueron los más afectados. En este caso, hacemos la evaluación de cuánto es lo que he estimado que ven de cada uno de ellos, porque también lo externan, para poder hacer el análisis del incremento. Es cuanto. Adelante, regidora. Gracias. ¿Cuándo inicia la feria y cuándo culmina? Si se fijan, todos los oficios dicen del domingo 14 de abril al domingo 5 de mayo, regidora. 5 de mayo serían alrededor de 3 semanas. Exactamente, regidora, es cuanto. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bien, si lo ven, vienen a aprobar el punto. Les pido que lo hagan levantando su mano, por favor, regidores. ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Beatriz. Con su permiso. Punto número 6, mediante el oficio 006-2024, suscrito por el licenciado Elías Omar González Pulvercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita analizar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta de los costos de la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2024, que se llevará a cabo del domingo 14 de abril al domingo 5 de mayo del presente año. Tienen una tablita allí con los bares sugeridos, los costos de cada uno. Dice que para este año, dichas cantidades deberán cubrirse de la siguiente manera. 50% a más tardar del 29 de febrero del presente año y el otro 50% a más tardar el 31 de marzo del presente año. Muchas gracias, regidora. Bien, este es nada más para aprobar la propuesta de los costos de las terrazas y de los bares del núcleo de la Feria Tepabril. Bien, comentarles que la pregunta que normalmente me realizan o nos realizan al jefe de festividades y a mí es el tema de por qué la diferencia de los costos entre uno y otro, uno de 70 mil pesos casi y el otro de 200 y algo. Este es por un tema de espacios. El espacio, por ejemplo, más grande es la previa. No sé si la ubiquen. Es la en cuanto entras a mano derecha y pues está muy, muy amplia. Entonces, esto por un tema de los metros es por lo que se cobra un poquito más o pasa un poquito más de los precios. Básicamente es eso. ¿Qué otra cosa iba a comentar? Sí, pues básicamente es eso el cambio pues en los costos de unos a otros bares. ¿Hubo incremento? Sí, hubo un incremento del 30%. De hecho, también comentarles, por ejemplo, que los costos de los bares, por dar algún ejemplo, ¿no? Porque es el mismo marco de la feria Tepa Abril, somos diferentes organizadores. Un bar de tamaño de la previa en la expo ganadera, yo creo que no lo bajan de 500, 400 mil pesos. Entonces, realmente los tenemos bastante accesibles. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Con donencia. Preguntar, ¿ese 30% que mencionas fue parejo para todos? Parejo para todos. Otra pregunta, mencionas que el costo es por los metros cuadrados de cada uno. ¿Tenemos cuántos metros cuadrados tiene cada uno de esos espacios? Tú lo tienes. No lo tenemos aquí ahorita, pero te lo hago llegar sin problema, regidora. Y otra pregunta, hubo una reunión previa con estos empresarios, me supongo que son los que, por los nombres que mencionaste y por los que veo aquí, que son los que puedo reconocer algunos que año con año han rentado los espacios. Preguntar si son exactamente, todos son ya empresarios que han repetido y cuál es el criterio para seguir. A lo mejor me van a responder que un tema de confianza de que son los que han estado o cómo se determina pensando en, a lo mejor un empresario que quiere integrarse y que no lo ha podido hacer. ¿Es cuánto? Mira, el tema aquí es, desde que llegamos a la administración regidora, continuamos con los mismos... Proveedores. No proveedores, sino los que estaban en los bares y los locatarios de los bares o los de las tequileras. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho una inversión en sus bares. Entonces, acuérdate que cuando nosotros llegamos fue la pandemia. Entonces, era muy injusto también de nuestra parte decirles, sabes que te vas con toda tu inversión y nosotros vamos a meter a gente nueva. Primero, por ese lado, para no darles en la torre. Y segundo, se hacen los contratos por tres años. ¿Para qué? Para que ellos tengan la seguridad de que arreglen bien sus terrazas, que queden bonitas, porque si a ellos les va bien, también a la Feria Tepa Abril le va bien y a toda la ciudadanía. Entonces, precisamente por ahí es por donde empezamos para que todos sean los mismos. Adelante. Entonces, con base a lo que mencionas, actualmente tenemos contratos suscritos con estas personas y preguntar cuál es la vigencia, si se terminan al término de esta administración. Es correcto, se terminan en esta administración. Todos tienen su derecho y las tequileras, por ejemplo, tienen el derecho a exclusividad también. No sé si tengan alguna otra pregunta, regidores. Bien, si lo ven ahí vienen a probar el contenido de este punto, me lo hagan saber levantando su mano, por favor. Se aprobó por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor. Ah, perdón, ¿te estuviste? ¿Alguna abstención? Ok, a favor todos, menos la abstención de la regidora Rebeca. Y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Betty. Punto número siete, puntos varios. Al no haber puntos varios, pasamos al punto número ocho, regidora. Punto número ocho, clausura. Bien, siendo las once de la mañana con diez minutos, damos por terminados los trabajos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, que tengan buen martes, regidores. Bueno, pues igualmente.